Música Señores, nos encontramos aquí en Uruapan, Michoacán, en un eventazo, sin duda alguna, pues toda la gente bien prendida, Espinosa Paz aquí en Morelia, y le abrió Quique, un placer estar aquí con ustedes. Así es, estamos en Uruapan, en Morelia Darío, pero disfrutando al máximo de este evento, del señor Espinosa Paz, a reventar este evento de verdad, que bueno, una cosa espectacular. Exactamente, nos lo estamos pasando increíble Darío Pau, aquí en el Centro de Espectáculos, La Macarena, en Uruapan, Michoacán, con Espinosa Paz de fondo, y bueno, representaciones artísticas, el venado no podía faltar en este eventazo, y es un eventazo a otro nivel. Claro que sí, un agradecimiento por ahí a nuestro amigo Juan Menchaca y a todos los que trabajan en esa empresa tan maravillosa, y pues los vamos a dejar con las imágenes de este evento que un lleno total, ¿sí o no? Bueno, una cosa que bueno, no la podemos describir, toda la gente vuelta loca con Espinosa Paz, el cantautor del Pueblo para el Mundo. ¡Ah, ñeñe! Exactamente, pues ya, para irnos Darío con estas imágenes espectaculares del lleno total de Espinosa Paz aquí en Uruapan, Michoacán, vámonos. Recuerden señores que otro nivel, solo en los mejores eventos, nos encontramos en Uruapan, Michoacán, y pues eso es otro nivel, que se diviertan, Espinosa Paz, no se muevan. ¡Vámonos! 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 Jimena, por la cual va con lo míos mi voz en todos los días sin gritar, como lo mío. Taza los niños, que serían las películas y hay un anillo de respeto, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!